Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo día y a un nuevo vlog, el día de hoy es día, ¿qué día es hoy? El día de hoy es lunes y si no me equivoco es 4 de diciembre, como pueden ver pues ya son, estoy de pie, como pueden ver está oscuro todavía por ahí, miren en la ventana está oscuro, son las 6 de la mañana, ya me bañé, ya me cambié, ya me eché mis cremitas, no me voy a maquillar porque realmente no me siento bien, estoy haciendo un gran esfuerzo poder hoy día trabajar, no sé cómo vaya a ir, no sé si llegué hasta el trabajo realmente, es la primera vez que voy a salir sola de casa después de lo que me pasó la última vez que estuve yendo a urgencias en ambulancia, esa fue la última vez que salí sola, que estuve sola, esa vez cuando volví a casa después de que me fui a urgencias me vine en taxi aquí a mi casa, así que si no sé lo que es salir sola porque todas las veces que he estado saliendo solamente fue una vez que salí sola, después que me pasó eso, que fue que dejé a los niños en la guardería y la guardería de mis hijos está aquí a 3 minutos, 5 minutos máximo caminando lento y realmente me costó bastante y ahora pues mi trabajo queda de mi casa a una hora, así que no sé cómo me vaya a ir, por eso tampoco no me di el tiempo de maquillarme nada porque realmente no sé si voy a llegar al trabajo realmente, así que vamos a ver, igual les dejo a las cosas en manos de Dios, si es que llego al trabajo bien o si ya medio camino me tengo que regresar o si al claro trabajar todo el día, no sé, vamos a ver, pero bueno chicos gracias por estar aquí, bienvenidos a un nuevo día, bienvenidos a un nuevo blog max, el blog más número 4 si no me equivoco, obviamente si es 4 de diciembre es el blog más 4, pero nada chicos acompáñenme, ahora voy a poner la tetera para llevarme un cafecito para ir tomando al camino y de paso voy a arreglar la ropa de los niños para la guardería. 向í, para la guardería. ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos ahora es así, ya estoy llegando a la estación hasta que me congelo un poquito la mano, me sigo grabando. Estoy grabando ahora con el celular chicos porque mi cámara no lo olvidé ayer a ponerlo a cargar, no tenía mucha batería así que en bandera que lo trajera, si no tenía batería, así que lo estoy grabando solamente con el celular. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Volviendo a casa chicos, no nos fue bien en el trabajo, he estado sintiendo mal así que son las 2 de la tarde, no di más en el trabajo y me estoy yendo para casa. Chicos, chicos estoy en el templo, voy a recoger a mi... Voy a recoger a mi... a mi hermana... a mi hermana... a mi sobrinita querida, la voy a recoger... Voy a recoger a mi hermana... 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 a mi hermana Kände yo de un plan. supuestamente tengo que ir por aquí de frente y es la primera vez que voy a ir a la escuela de mi sobrina la primera vez que la voy a recoger ahí así que vamos a ver si me encuentre rápido la escuela ahí me mandó mi hermana la dirección vamos a ver si encuentro rápido la escuela que hace frío como se llama la dirección esperense chicos voy a buscar donde está la la dirección esta tienda que está aquí que se llama System Bologen es una tienda donde solamente venden bebidas alcohólicas solamente en esta tienda puedes comprar las bebidas alcohólicas aquí en Suecia no puedes comprar en ninguna parte bueno en los supermercados suelen pueden vender cerveza pero solamente con el 3% de alcohol más de eso no después todas las bebidas alcohólicas lo que es vino no hay tragos así más fuertes solamente se pueden comprar en esta tienda y tienes que ser mayor de 18 años para poder comprar tus bebidas alcohólicas ay chicos que hace frío bueno vamos a creo que tengo que caminar un poco más para encontrar la la dirección ya está haciendo bastante bastante frío no sé cuántos grados habrá ahorita pero va a ser mucho frío aquí estamos en pleno centro de Estocolmo bueno sí o temprano es casi bastante cerca se camina un poquito como unos 10 minutos creo que estoy aquí caminando llegas a la estación central al centro de Estocolmo a ver voy a ver dónde dónde es la estación a ver voy a ponerlo creo que tengo que cruzar la pista que raro que raro el semáforo cambie supuestamente esas cositas son para que el semáforo cambie más rápido la luz y nada ya ahora sí bueno sí espero que ya encontré la dirección ya que hay que caminar un poquito más oscura más allá a ver a ver creo que creo que es más adelante la escuela creo que hace frío chicos está haciendo un montón de frío estaba sin guantes pero ya me puse los guantes porque realmente no aguanta el frío más adelante No te creo. 35. Ay, soy malísima yo para estas cosas. 95. 97, más allá de 5. 97, más allá de 5. 80, más allá de 5. ¿Sabes qué, Vincent? he estado tan cerca de la tierra por un alcalde. Bueno chicos y me han sentado a recoger al mesolina a un parquecito que hay por acá que aquí están jugando que todos los días los traen para acá, para el parque oye, estoy yendo para allá ahora Dios, mi nariz está congelada ojalá no se encuentre rápido Dios, mi nariz está congelada Dios, mi nariz está congelada Dios, mi nariz está congelada que es la piscina donde hemos venido en el verano ahí adentro es, miren, ya sé dónde estoy, supuestamente mi sobrina está en este parquecito ahí creo que veo a los niños mi sobrina mira, por aquí también estaba nuestro antiguo local de ensayo del grupo de baile era súper chévere porque nos quedaba súper cerca de la casa pero ya no podemos alquilar más porque creo que está muy caro el alquiler creo que por eso no estoy muy segura mira chicas, ya estoy con mi sobrinita, ya la recogí ¿cómo te fue hoy en la escuela? bien ¿hacía mucho frío? no ¿qué comiste hoy en la escuela? hoy comí, probamos comida ¿de otro país? siempre de otro país ¿y hoy día qué comieron? ¿de qué país? ya, hoy día solo probamos y en la comida no sé cómo se puede comer como un suas ya y arroz ya arroz y un suas y tú llevaste el otro día comida a tu escuela para que prueben tus amigos, ¿no? tus compañeros ¿y qué hiciste? ¿y qué cocinaste? chaufa arroz chaufa, ajá sí, sí ¿y a tus amigos les gustó? sí, a todos uno no les gustó y uno no comió ah, pero casi todos les gustó, ¿verdad? porque yo vi el video que casi todos les gustó porque tu mamá nos mandó el video y no pudimos ver y a continuación chao chao colombiana con mi hija postita hola hola ¿saben qué? les cuento que yo había tomado el bus de allá de donde estaba con de la escuela de mi sobrina pero fue una mala idea porque ese bus se demoró casi como 40 minutos para llegar aquí mejor hubiéramos venido el tren pero bueno ya sé para la próxima ahora vamos a ir al supermercado a comprar este pastelito para tomar tu cafecito mal整o perdón feliz sí ¿Te dormiste en un rato, no? Sí. Están hablando el personal del tren diciendo que los trenes están malogados. Ahora, como por la nieve, se comienzan a haber muchos problemas con los buses, con los trenes. Se comienza a hacer caos. Pero es normal, ya estamos acostumbrados a que hay mucho caos con los trenes durante el invierno. Alice me mira y dirá, dice, mi tía está loquita, está hablando sola. Vamos a entrar a comprar pastelitos. Espera, hija. ¿Y los dulces no, mi amor? No, los dulces no, mi amor. Los dulces son los fin de semana. Ay, este carro está malogrado. A ver este. Ay, este está un poquito mejor. Vamos a ver qué encontramos. Vamos a ver si encuentro una platita de navidad también. Por aquí están los, los, ¿cómo se llama? Los pastelitos. Ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Son pantuflas, pero mira, acá hay botas de zapatos de invierno. Ella también. Sí, yo sé, mi amor. Solo te enseño para que veas conmigo. Ven, hijita. Vamos, mi amor. Ay, qué caro que agarrabo esta mano. Ok, vamos a agarrar los pasteles. ¿Qué hay ahí? Una muñeca. Sí, mi amor. Sí, mi carrito. Vamos a ver qué hay por aquí. No, no hay nada interesante. Bueno, agarra los pastelitos. Sí, 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 sí. Ya, aquí. Sí, sí. Los pastelitos. Hola, Liz. Hola, Liz. ¿Están listos? Ya, amor, ven. Amor. Amor, ya estamos listos. Amor, papá. ¡Papi! Ya, hay un par de misión. Hagan su fila. Hagan la fila. Del pequeño al más grande. Hagan la fila. Pequeño al más grande, ¿ok? Pedro, Pedro, Pedro. Primero, no. Primero, María Luisa, después Pedro. Y al final, Alice. Ajá, porque Alice es más grande. Alice, párate más allá. Ok. De entrada. Pedro, más allá. Ahí, adelante de él. Ahí, ahí. María Luisa, más allá. Ahí, espérate. Ya. Ahí nomás, esperen. Tranquilos. Ya, a ver, el número... Tres. Cuatro. Cuatro. Ahí está. Ay, un chiquitito. Es un bebito. Allá, Pedro. Va, María Luisa. Este. Este. Ah, bueno. Ya, hala, pues. Ah, así, así. Muy bien. Vete, vete más. Vete más el dedo más. Fájate fuerte. No, tienes que meter tu dedo así. Y así. ¿Qué te loco? ¿Un Junior? Sí. Ya, espera. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué? Tengo la suerte. ¿Otra vez? Ahora le toca a Pedro. Ahora le toca a Pedro. Me voy a meter. Pedro ya prendió también, ¿no? Tienes que meter más el dedo. No la uña. Te va a doler el dedito. Tienes que meterlo así. Empuja, empuja con tu dedo. Ahí está. Mira. Ahora, ya, cuando lo abren a la basura. A ver, Pedro. ¡Guau! ¡Qué bonito! Está muy hermoso, ¿no, Pedro? Mira. ¿A ver, María Luisa? ¡Guau! ¡Un Junior! ¡Un Junior! Sí. Y ahora le toca a Alice. ¡Muy bien, Alice! ¡Bravo! ¡Bravo! A los tres le toca a Junior. Ya va a tenerlo. ¡Ábrelo ya! Hola, chicos. ¿Cómo están? Antes que me muero de sueño les cuento, pero ya terminamos de cenar. No voy a limpiar. No vamos a limpiar la cocina. La vamos a dejar así. Y ya lo vamos a hacer mañana. Ahora, ahorita voy a hacer la miniatura de mi, de mi video que voy a publicar hoy. Aquí estoy. ¡Pedro, Pedro, Pedro, Pedro! ¡Mira! ¡Ah, Erita! ¡Mira, mamá! ¡Yo la encontré, mamá! ¡Mira, mamá! ¡Pero aquí no estás tú! ¡Mira, mamá!